Peppa llevó a Goldie el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable, además de lindo. Gracias, doctora Hamster. ¿Hola? Hola, doctora Hamster. Habla el señor elefante. El señor elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. Encontramos un lagarto enfermo. Es un geconido. Edmund sabe todo al respecto de los lagartos. Es un sabiondo. Iré para allá. ¿Oh, podemos ir también? Por supuesto. ¡Vamos! ¿Iremos en ambulancia, doctora? No. Las montañas están muy lejos. Iremos en mi avión. ¡Oh! ¡Avión! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster. ¡Ay, sí! Soy la veterinaria voladora. ¡Ay, qué bueno! Llegó la veterinaria. ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh, tengo otra emergencia! ¿Hola? ¿Hola? ¡Habla el abuelo cerdito! El abuelo cerdito está navegando en su bote. Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola. Soy Kylie canguro. Soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Limonada. Mi favorita. Mmm. Eso es muy amable. Tengan. Siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. Ah, parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! ¡Ahí viene el tren! ¡Chu-chu! La señora Coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor! ¡Y el vapor! ¡Al cielo sube ya! Les voy a dar unas hojas de actividades. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿En la lista hay árboles? ¡Ah, no! ¡Veo las nubes! ¿Hay nubes en la lista? ¡No! ¡Estoy viendo a Gran Perro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¡Chu-chu! 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 ¿Está Gran Perro en la lista? ¡Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista! ¡Pero va navegando en un barco! ¡Y hay un barco en la lista! ¡Sí! ¡Todos marcan al barco en la lista de actividades! ¡Boletos, por favor! ¡El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos! ¡Oh, creo que perdí mi boleto! ¡Oh, ¿y ahora qué hacemos? ¡Miau! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estaba sentado sobre él! ¡Trata de no perderlo de nuevo, Pedro! ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Pero ahora baja muy rápido! ¡Señora Cacela! ¡No me siento muy bien! ¿Me puede ir adelante, por favor? ¡Sí, Pedro! ¡Puedes ir a la parte delantera del tren! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? ¡Sí, por favor! ¡Ya llegamos! La familia llega a un campo de papas. ¿Aquí es ciudad, papá? Aquí debe ser. Y parece que escogimos el mejor día para venir. ¡No hay mucha gente! ¿Estás seguro que es el lugar correcto, papá cerdito? A mí me parece que solo es un sembradío. Disculpe, ¿aquí es ciudad, papá? No. Allá está ciudad, papá. No es exactamente lo que esperaba. ¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No. Esto es muy poco para Ciudad Papá. ¡Que tengan buen día! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papá! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. George quiere viajar en el cohete Papa también. ¿Estás seguro, George? Se ve muy alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Mu! ¡Apresúrate, papá cerdito! ¡No! ¡Yo no voy a subir! George es muy pequeño para subir solo. Está bien. Pero que sea rápido. ¡Claro que es muy rápido! George ha cambiado de opinión. ¡Ay, querido George! ¡Ven con mamá! Entonces yo también me bajo. ¡Añabón! Diviértete, papá cerdito. ¡Se detuvo! Bueno, me alegro que se terminara. ¡Wiii! ¡Esto es fabuloso! ¡Wiii! Hola, señora casarrodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, gran perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. ¡Oh, no puede ser! Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. De nada. ¡Que tengan lindas vacaciones! Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa. ¿Qué viene de Francia? Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. ¡Última parada! ¡Hemos llegado! ¡Albina viene en ese tren! ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour, señor Asno! Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? ¡Sí! Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. ¡Agua, Albina! Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. ¡Sí, mami! Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, Monsieur Cerdito. Pero, ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, Capitana Peppa! ¡Y ahora todos salten! ¡La Capitana Peppa es un poco mandona! Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡El abuelo chocó con una pequeña isla! ¡Abuelo! ¡Estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. Hola. ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. ¡Viejo pájaro tonto! ¡Viejo pájaro tonto! Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos. El abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puede rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Luna, luna! George, juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. ¡El cohete de Edmond aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. Podemos ir a verla. ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Oh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¡Mercurio! 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 ¿Cómo estás, señor Toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. ¡Pobrecito! ¿No te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Eh... Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. ¡Uh! La señora Oveja, la señora Gata, el señor Zebra y la señora Gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora Gacela. Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar todo el día. ¡El supermercado! ¡Adiós! La tienda de música. ¡Adiós! La veterinaria, última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. No quería comer en la casa. Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. ¡Oh! Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Pepe y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren, ya llegaron los patos! Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. ¡Oh! Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. ¡Se acabó! Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. ¡Me encanta este lugar! Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Miren lo que les traje. ¡Helado! Son de los colores que nos gustan. Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja para mí. El rojo fresa es mío. Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! Miren, el sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arco iris! A Peppa y a George les encantan los arco iris. Un arco iris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arco iris? No. Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arco iris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arco iris. Con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arco iris. Cuando llueve y sale el sol. Aquí estamos. ¡Ah! ¿A dónde se fue el arco iris? Se fue a la otra montaña. Es muy travieso. ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arco iris. Cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. Por eso el arco iris ya no está. Ya no llores, George. El arco iris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arco iris? Sí. Aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Peppa y su familia están comiendo espaguetis. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espagueti? Papá cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta donde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. El supermercado. Y luego hasta aquí. Es el gran taller de mi abuelo. Y al final tendrá que llegar hasta aquí. Al castillo más alto. Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. No, papi. Esto solo es un dibujo. Sí. Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sobra, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! El abuelo y Lucas el loro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo, po, po! ¡Viva! ¡A bordo! ¡Usen chaleco salvavidas! ¡Para subir al barco de gran perro, todos los niños deben usar chaleco salvavidas! ¡Ese granuja de barba perro ya tendría que estar aquí! Aquí tienes una taza de té, abuelo cerdito. ¡Oh, gracias, abuela cerdita! ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor barba perro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, gran perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, barba perro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra en la vista! La tripulación llega al huerto del abuelo cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Atraparon al abuelo gran perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané! Es fantástico. Todos debemos hacer ejercicio y comer muchas frutas y verduras. ¿Como cuáles podríamos comer, señor papas? ¿Manzanas, naranjas, zanahorias, tomates? ¿Y papas? ¿Eh? ¿Por qué no es pequeño? ¡Toma una papa normal! ¡Eh! Pues porque él no es como las demás papas. Él tiene piernas. Y las otras papas no tienen piernas. ¡Él es una superpapa! ¡Todas las mañanas vemos tu programa! ¡Muy bien! Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Lo enviaremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor papas. ¡Sí! ¡Estoy dibujando una piña! ¡Y yo una zanahoria! ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? ¡Un guisante! ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? ¡Es una superpapa! ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? ¡Dibujé a mi papá viendo la televisión! ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor papas. Le enviamos unos dibujos al señor papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. Ese es el dibujo de George. ¡Bien hecho, George!